Hola, soy Moisés, pero me he conocido como el Bull Terry, y este es mi crozoma. Todas las mañanas me duermo muy bien en mi pequeña cama, y es por eso que me desperto super feliz. No es por presumir, pero estoy bien bueno y tengo buena pompa. Y para entrenarme en forma, hago mil aratijas, hasta con una mano y aparte también hasta con un solo dedo. Antes del baño me dieron el espejo, estoy bajito y eso lo sé, pero aún así me gusta tener mis hermosos dientes muy limpios. Además, déjenme en mi espejo. Como pueden ver, estoy en mi espejo de mi tamaño, que me puedo ver yo solo, y para mí solo. Y nomás en mi espejo, nada más se puede ver, nomás yo. Las personas que quieran ver, nomás se puede ver el lombrigo, nomás, yo me puedo ver mi carita. Bueno, quiero mostrarles unos tenis que me grabó mi mamá, con mucho cariño, cuando tenía dos años, y que todavía no los conoce a uno. Y ahí está. Y como los ven, miren, aquí están los tenis. Y como pueden ver, todavía me quedan, miren, chequense. Ya ven, todavía me quedan. Después del baño, me gusta escuchar música, aunque el estero me quede muy, muy arriba. Pero no importa, porque soy muy listo, como MacGyver. Buenas tardes, atiéndome a clientes por la oficina, que está en mi propio cuarto. Bueno, así el show de guitarra, sí, aquí es. Que yo a ustedes les puse el diseño con el show de neón. Somos negocios, y ya van a los eventos. Hacemos negocios de todo tipo de eventos. Bueno, luego hablo, andaba checando precios nomás. Bueno, claro, bien, como que aquí estamos. Que me vaya bien, ¿a dónde? Bueno, que se me pase bien. Ah, ¿en dónde? ¿En el evento? Sí, en el evento, en la ciudad. ¿Sabes qué, ya? ¿Va a contratar o no va a contratar? Pues yo creo que no. Bueno, bye. Soy un escritor, y es por eso que escribo mi novela romántica. Donde un gigante se enamora de la luna y tienen hijos llamados lunáticos. Antes de ya, FGV, me gusta verme muy guapo. Es por eso que le marco a mi esterista personal que se llama Cosmi. Él es muy bueno porque me masajea muy bien la cabeza. Y cuando no tengo dinero, le pago con un cuerpo mati. En mi mansión, tengo un cultivo de papayas. Ya que la papaya me encanta, está el mensaje de Gael. Gael, aquí está el gas. Cuando quieras, le llevo el gas a tu madre. Pero a veces hago también ejercicio. Son muy populares en mi colonia, y me gusta saludar a mis vecinos. Ya va a terminar mi día, me gusta dar pelotas en mi cama. Los quiero mucho, soy Wilterri, y este fue mi clóso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!